I never made it, but I know what it takes, I'm motivated ¿Qué pasa chavales? Buenas tardes, hoy estamos por aquí en Vítorotube Son las cinco y media, estoy harto de trabajar, no quiero seguir trabajando Estoy horrorizado con el trabajo, pero no queda otra, porque hay que ganar dinerito para poder seguir viviendo, ¿vale? Bueno, pues yo os traigo novedades de Nintendo, Nintendo Switch, que no he traído casi nada en el canal Y vamos a empezar a traer cosas nuevas, mis hijos tienen una Nintendo y han traído un jueguito nuevo que está muy guapo Yo ya lo he estado utilizando, vais a ver por aquí en un lateral un poco del juego Que es un vídeo que voy a grabar después a mis hijos sobre el tema del juego, ¿vale? El juego se llama Ninjala, ¿vale? Es un juego de acción, de peleas Se llama, mira, os voy a decir lo que pone aquí Los poderes de chicle ninja Utiliza el chicle ninja para poder hacer pompas que puedes lanzar contra tus rivales Crear todo tipo de armas y avanzar como un rayo por los diferentes mapas Tanto la apariencia como la visualidad de tu arma dependerán del tipo de chicle ninja que escojas Es un juego así de peleas que está bastante bien Y ahora estáis viendo ahí un poquito el juego como funciona Participa en combates de todos contra todos Hasta 7 jugadores más Y lucha por el primer puesto contra el ninja de todos los planetas El jugador que haya conseguido más puntos al final del combate Se lanzará con la victoria Conseguir alguno, bueno, está bien El juego cooperativo está bastante guapo Sinceramente, Sony de un Sony Lo que sería el tema de Nintendo Trae muy pocos juegos Y bueno, pues Es bastante interesante un juego nuevo Voy a poner aquí el vídeo, ¿vale? Y lo vemos y vamos a hablar un poquito Y bueno, pues Toma ya, toma a bariloteo que se están pegando Bueno, ya os digo que es bastante divertido el juego Ahí lo tenéis con los chicles Que los convierten en espadas así Está guapo Importante estar desde hace dos días, ¿vale? Desde el día 24 Que fue justamente cuando se lo descargué yo a los niños Pasa que no he tenido oportunidad de subir el vídeo antes Porque se me rompió un disco duro del ordenador Y he estado dándole caña ¡Vamos! 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 ¡Ninjala! Bueno, chavales Pues eso Un jueguito para Nintendo Nintendo Switch Que regalan muy pocas veces el juego Así que ya sabéis Descargarlo Y a jugar ¡Os quiero! ¡Vito la Tuders! I never made it But I know what it takes I'm motivated I never made it 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 I never made it